Cuando a la buena presente declaraciones Me preguntaron cuantas armas yo postaba Le contesté que nada más reglamentaria Dos cinturones con dieciocho cuadradeles Me preguntaron cuáles son mis prevenciones Mi ocupación es mi nombre verdadero Debo por nombre y apellido indio pantaneiro Soy delegado de la unión de cerradero Comisionado de la agraria campesina Debo apropiado a cuatro haciendas cachopinas Me preguntaron cuantas veces había matado Y yo le dije cuantas veces me han buscado Me dieron libre por legítima defensa Yo mi pistola la repeta por influencia Este corrido de un amor tan verdadero Es un recuerdo de tu amigo Juan Guerrero Si Adelita se fuera con otro La seguiría por tierra si por mar Si es por mar